Como avenida Macarena en Macarena Macarena soña de una copa de guerra Según colombo de los más modernos Y Macarena vivir en Nueva York Y a la roda de Nueva York Macarena soña con el código de muerte Y sin colombo de la copa de guerra Ya que estaría viviendo en Nueva York Y a la roda de 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 Nueva York Máscarina tiene una felicidad, que se llama la querida Pitorino, una ruta de banca de muchachos, que se llama la venta de los amigos. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, para dar la alegría de tu sangre. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, ¡eh, Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, para dar la alegría de tu sangre. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, ¡eh, Macarena! ¡Vamos! ¡Awesome! mengapa, micas, 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 micas. No, 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 no No, 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 no No, 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 no